¡Vamos a San Cristóbal de la Casa de Chiapas! ¡Ciencias pesos para fotos! ¡Hermano! ¡Un momento, un momento! ¡Oye! 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 ¡Esto es San Cristóbal de la Casa de Chiapas! ¡Venga! ¡Batman tía paneco! ¡Batman tía paneco! ¿Qué estás celebrando? ¿Qué estás celebrando? ¡Oh, perdón! ¿Qué celebran? ¿Qué celebran? ¡Festejo! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Un momento! ¡Dónde está Luquía! ¡Dónde está Luquía! ¡Dónde está Luquía! ¡El Ocún! ¡Venga! ¡Halo Cún! 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 ¿Qué significa? ¡La Menová! ¡Nuestra alma! ¡La luz que tenemos en la alma! ¡Para todo el mundo! ¡Es el alma! ¿Cómo se llama? ¡Menová! ¡Haluquía! ¡Haluquía! ¡Perfecto! ¡Bendiciones! ¡Cantel! ¡Marverso! ¡Seldo! ¡Joseldo! ¡Yo seldo! ¡Con mi dici! ¡Mi dici! ¡Eh! ¡Eh!